¡Claro! ¿Ah? ¿Qué de puños? ¡Correóse el helicóptero! ¿Qué? Creo que es un pulpo. ¿Le viste los tentáculos? O un calamar gigante. Será un calamar gigante. ¿Dices que aún hay algunas personas en el parque? Eso fue lo que dijo el conductor del autobús de enlace. Me temo que es inútil intentar rescatarlos con este océano ardiente. Entiendo, pero el verdadero problema es a quién culpar por esta flagrante negligencia. Creo recordar que un grupo de preservación del medio ambiente se opuso a este proyecto. Haz que ellos carguen con la culpa, ¿entendido? Bien. Reúne todas las pruebas que necesitaremos y preséntalas en la conferencia de prensa de esta noche. ¡Cuéntame! ¡Sí! Disculpa por ser tan pesada. Estamos en una situación viscosa. No es momento para chistes. ¿Cómo vamos a salir de esta isla? Tal vez le molestó que te comieras a sus padres en la cena de la otra noche. ¡Cállate, Amy! ¡Cállate, Amy! ¡Eso no tiene ningún sentido! Oigan, chicos. ¿Por qué no tomaron el autobús? Simplemente andábamos por ahí y yo me fumaba un cigarrillo. Y luego todo el lugar estalló en llamas. Azul, ¿qué ustedes fueron quienes iniciaron el incendio? Nada de esto habría ocurrido si nos hubiéramos ido con los demás. ¡Cállate, imbécil! No trates de echarme toda la culpa. No te obligué a que te quedara. Si tú estabas... ¡Cállense ahora! ¡Lo siento! ¡Por favor, no me dispares! Dame eso. Joe, ¿qué estás haciendo? Amy, prepárate tan pronto como me eleve. ¿Prepararme para qué? Para destruir a ese maldito calamar gigante. ¡Qué asombrosa, eh! ¡Joe! ¡Joe! ¡Ah, ya se dejó de usar a propósito! ¿Para qué? Porque necesitaba una forma de pasar las llamas. ¡Rayos! A veces Joe puede ser importante. Amy, utiliza tu laptop y ábrele a Joe el hangar del trailer. Está bien. Ahora entiendo de qué hablaba Joe. ¿Alguien podría poner a Meg al tanto? No creo que entiendan. Creo que el petróleo se ha filtrado al edificio. Este lugar estallará. ¡Que no explote! ¡No quiero ponerme en gente! ¡Cállense, imbéciles! ¡Se quejan como unas niñas! ¡Sí, ahí está! ¡Increíble, Joe está viva! Chicos, ¿están bien? ¡Esto no tiene fin! ¡Qué diablos! ¡No puedo ver nada! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Está cubierto de petróleo! ¡No lo puedo creer! ¡Pero sí lo acababa de encerar! Lo siento, Leo. No lo pude evitar. Al menos me puedes ayudar a volverlo a encerar, ¿no? Por favor. Lo importante es que ahora estamos a salvo. ¡Pobre de mi chaco! Leo, parece que tú también necesitas que te enceren. Gracias a Dios que las personas que no pudimos salvar antes del incendio escaparon de esas. Estamos investigando la causa exacta de este terrible accidente y hemos recibido información de que el grupo OMPOT, la Organización de Tokio para la Conservación del Ambiente, estuvo directamente involucrado. Si estas acusaciones resultaran ser ciertas, entonces OMPOT es culpable de múltiples ataques terroristas y les aseguro que los enjuiciaremos con todo el peso de la ley. Agradece que no resultaras herido o algo peor. ¡Claro! Eso es lo que sucede cuando decides ir a divertirte sin nosotros. ¡Calamar! ¡Calamar no! Kyo, ¿qué te sucede? Tranquilízate, Kyo. Odio el calamar. ¡Kion Hei! ¡Gracias! 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 Un enemigo desconocido se esconde en la oscuridad. En una batalla que no es exactamente ni una pesadilla ni una ilusión, Joe es atraída hacia otro mundo. Véalo en el próximo capítulo, El Hombre Sin Nombre.